Hola a todos, ¿qué tal? Les saluda Patricia Puentes y hoy me encuentro en IBT en América en el stand de Bici Panamá y me encuentro con el señor Fernando Fondevilla, CEO de PromTur Panamá. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a Bici Panamá. Un gran gusto, Patricia. Un gusto saludar y a toda la audiencia de Meetings Panamá. La verdad que es un placer siempre compartir con ustedes y hoy en día nos encontramos en el foro de IBTM América, como bien lo mencionas. Nos sentimos sumamente orgullosos de poder exponer toda la maravilla auténtica que tiene Panamá, en este caso para el segmento de la industria de reuniones. Son dos días intensos básicamente de reuniones y IBTM es un sitio ideal en el que tenemos que estar como país para promover toda nuestra oferta en el segmento de industria de reuniones y básicamente hemos traído junto con Panamá, con Bici Panamá, a 16 proveedores del sector privado que han venido a exponer toda su oferta durante estos dos días de feria en reuniones diversas que están programadas para obtener obviamente las oportunidades de negocio para nuestro país. El día de ayer y parte de la mañana de hoy se llevó a cabo una iniciativa a través de la organización IBTM y otros actores clave del sector en lo que respecta al marco educativo. No solo la promoción, sino es a través de la industria de reuniones y eventos cómo llevamos a cabo la transformación de las sociedades, la transformación de los destinos. Y Panamá ha tenido el honor de estar representado en dos paneles importantes y entonces con mucho gusto y con mucho orgullo como panameño he podido hablar a una audiencia de compradores internacionales clave sobre las experiencias auténticas que Panamá tiene para ofrecer cómo el sector privado y público realmente continuamos trabajando para posicionar a nuestro país y hablamos bastante de qué ha representado para la organización de mercadeo la colaboración, el desarrollo de un plan de trabajo cada vez más alineado con el sector como debe de ser realmente porque todos estamos persiguiendo un objetivo común, único, que es que Panamá realmente brille en el mercado internacional, que más allá del impacto económico, la derrama económica que podemos llevar a través de eventos, a través de una promoción internacional, el crecimiento de visitantes es a lo largo y a lo ancho cómo también impactamos la sociedad, cómo impactamos la empleomanía porque del turismo, siendo uno de los principales contribuyentes del Producto Interno Bruto del país el turismo toca a no solamente la industria per se de turismo, a lo largo y a lo ancho de toda la cadena de valor hay un sin número de actores, tanto del sector público y privado, que forman o que tocan en algún momento a ese visitante internacional y eso es lo que tenemos que tener claro, que tenemos que seguir trabajando sumamente unidos, esto es un ejemplo de eso, eso es lo que hablamos también en este caso en este panel durante el día de ayer y la mañana de hoy y aquí con los proveedores internacionales que nos acompañan, lógicamente nos ayuda a exponer la parte de la oferta que tiene Panamá porque lógicamente no son todos los proveedores que nos acompañan pero igual Visit Panamá en su stand a través de la organización de mercadeo para aquellos proveedores que por algún motivo u otro no nos pueden acompañar siempre buscamos compartir las oportunidades de negocio para que sepan que también trabajamos en nombre de todo el sector privado, el sector Panamá en general Así es Fernández, de hecho para nosotros como Ministros Panamá es nuestra segunda oportunidad de venir a hoy viviendo, tenemos nuestro propio espacio, somos prácticamente embajadores como ustedes del destino, cuéntanos los resultados porque ustedes en el año pasado también tuvieron una importante exposición de Panamá cuéntanos cómo ha sido esa captación de ventas Estén aproximadamente, o estén en la convención 450 expositores de distintos países, destinos 850 hosted buyers, pero también más de 3.000 visitantes y se espera tener aproximadamente en conjunto más de 10.000 visitas lógicamente eso se transforma en oportunidades de negocio y nuevos eventos que llegan al país En el caso de nosotros en Panamá Este es uno de los de la feria o eventos internacionales que ha venido sumando a lo que es la promoción internacional La exposición Nosotros lanzamos como bien recuerdas un programa de captación de eventos internacionales junto a un plan de incentivos en febrero del año pasado Ese programa aunado al hecho de que venimos a promover a nuestro país y entramos en contacto con las oportunidades directas de negocio ha permitido que captemos ya desde su inicio hasta la fecha aproximadamente 60 oportunidades de congreso de eventos O sea que ya está confirmado Panamá como un décimo Así es Para esos más de 60 eventos Así es, ya más de 60 Son 64 si no recuerdo mal Y tenemos activamente 90 postulaciones O sea, además de las 60 tenemos 90 posibilidades de ganar Así es Pero eso ha sido fantástico, Fernando Sí ¿Y en qué periodo piensas, en qué periodo están para esos 60 eventos? Bueno, una gran parte está ocurriendo entre 20 y 22 Hay unos que ocurrieron en 20 y 21 Cuando ya se empezaba a reactivar obviamente Y se abrían fronteras Teníamos meros restricciones Algunos eventos ya se daban o se captaron Y se realizaron en el 20 y 21 La mayor parte está pasando en este año Ya hemos realizado 39 Este año Este año a junio Y reportamos en nuestro foro de la industria Casualmente la semana pasada Sí, sí Dentro de eso El número de resultados Sí 39 que representa aproximadamente 45 millones de impacto directo económico del evento A través de la captación y el incentivo que presentamos Pero te puedo hablar en general El lanzamiento de la marca turística y el programa de mercadeo de Panamá vive por más Junto a las alianzas estratégicas que ya son 20 Las que hemos logrado A junio hemos logrado capitalizar toda esa serie de acciones Representando un impacto económico de aproximadamente 753 millones de dólares Eso se traduce en dinero fresco Exactamente Se traduce en dinero fresco Es una inversión No lo podemos ver como un gasto Tú lo sabes muy bien Es una inversión Que nos permite capitalizar Traer visitantes internacionales También representa divisas frescas al país Y que nos va a ayudar Como decía Con toda la empleomanía Con el desarrollo social Con el legado Con la parte de educación Más allá de lo que es Que conozcan nuestras experiencias auténticas Definitivamente, Fernando Pues te felicito a ti y a todo tu equipo Como siempre Porque el proceso de mercadeo viene siendo constante Y esperemos que muy pronto veamos esos resultados Ya se están viendo A pesar de que esto es una industria Donde los resultados no son tan inmediatos Así es La promoción tiene que ser consistente No solamente debemos ocuparnos del corto plazo Lo cual estamos haciendo Porque hay algunas de las alianzas que ya están activadas Que están buscando activar O invitar a los visitantes A que estén solo panameños Ahora, en este año Pero la inversión en el turismo es a largo plazo Básicamente Debe recibir su presupuesto De inversión anual Para que podamos llevar a cabo Las actividades de mercadeo Las actividades de venta Promoción del destino Que nos permiten capitalizar Ese dinero fresco Como mencionaba A largo plazo también O sea que el mercadeo de un destino Sobre todo en el caso de Panamá De que quiera que no Hemos sufrido momentos En que la promoción ha sido De alguna forma inconsistente Pues lógicamente Hemos trabajado por más de 20 meses En una promoción consistente 24-7 En los mercados prioritarios Y cuando hablo de mercados prioritarios Está Estados Unidos Está Canadá Está Costa Rica Colombia Argentina Brasil España Francia y Alemania México Un mercado de referencia importante Para nosotros Por eso también nos encontramos aquí Y estamos llevando a cabo Acciones de Digamos de representación O de visita A mercados suramericanos importantes También que sabemos Que al corto plazo Pueden representar Una Digamos una inyección económica Y un turista En el destino Sí, de hecho ustedes tienen presencia En esta feria importante Porque pues tiene ese impacto Y lo importante es que también Pues no solamente Tiene la exposición de Panamá Sino toda la empresa privada Que me ha encantado Fernando, es gigante ¿Cuántos trajimos? En esta ocasión Bueno, la feria Como has visto El recinto es un poco más pequeño No como otras ferias Como la que tuvimos de Frankfurt Que quizás es tres veces El tamaño de lo que estamos Aquí ahora mismo experimentando Pero aquí traemos A 16 proveedores Entre hoteles Organizadores de eventos Y todos con citas Todos con citas Parte de La estructura Que establecemos Y el trabajo en equipo Que realizamos Con el sector privado Es que obviamente Los invitamos a participar Con nosotros En el stand De visit Panamá Pero debe haber una disciplina De hacer una agenda completa Tener una agenda completa Antes que lleguemos al destino Eso te permite capitalizar Las oportunidades Y siempre va a pasar Que van a aparecer Oportunidades Que no tenías en agenda Si tú has hecho realmente El trabajo De establecer una agenda De dos días Completas De seguro te va a dar Un espacio Para poder atender Una u otra oportunidad Que no la tenías A lo mejor En el radar Es otro escenario Otras alianzas Y me encanta Que estemos hablando De eso Justamente Fernando Porque ustedes tienen Un método De feedback De la gente Que viene acá ¿Qué feedback Tiene de la gente? Bueno Los proveedores Que nos acompañan Se sienten Sumamente desmotivados Han estado ocupados Han estado Por cita Básicamente Todo el día La realidad Es que hay una energía Positiva Y un interés Por Panamá Ese momento No lo podemos perder Tenemos que ser Muy conscientes De que Panamá Está dando Que hablar En el mercado internacional Los proveedores Internacionales Lo tienen claro Nos acompañan Ellos cierran Sus oportunidades De negocio Nosotros facilitamos Toda esta estructura Para que pueda ser Todavía Digamos Más rápida La conversión Ahora Pero en definitiva Si hay una Una energía Muy positiva Hay un interés De los Compradores Internacionales Y los mismos proveedores Nos están diciendo Que las acciones Que está llevando La organización De mercaderos El destino Definitivamente Están dando resultados Muy positivos Para ya sea Un hotel Para un organizador De eventos Lo importante Es que seguimos Tenemos que seguir Sumando Tenemos que seguir Apoyándonos Finalmente Tenemos una marca Tenemos una marca Donde podemos ser Consistentes Y una promoción Que ustedes Van a continuar Tenemos que seguir Sumando A todo el sector Tenemos como decías Que promocionar De manera consistente A nuestro destino Nuestra nueva marca turística Y al final Lo que va a pasar Es que El país Se va a beneficiar Y si el país Se beneficia Nos beneficiamos todos Y lo que queremos Es que realmente Sean experiencias Memorables Queremos ganarnos El corazón De esos visitantes Internacionales Que ojo Que competimos Con muchos destinos Que indudablemente También nos llevan Años en promoción Con organizaciones De mercadeo Con varios años De operación Promptura En una organización Joven Relativamente Como sabes Que inicia operaciones En medio de Pues la debacle Que hemos vivido A nivel global Y aún así Le hemos seguido Echando todo el ánimo Todo el interés Toda la energía positiva Porque creemos Creemos definitivamente En que Panamá Es un destino auténtico Especial Lleno de muy buena vibra Y radia vida Y que definitivamente En Panamá Se vive por más Así es Fernando De verdad que sí Y me consta Porque tengo Me están aquí mismo Y la gente llega Diciéndome Eso mismo ¿Qué pasa con Panamá? Me interesa Panamá Quiero ya la gente La misma gente Los mismos clientes Le están pidiendo Sus agencias Póngame a Panamá Eso me ha llenado Mira De mucha alegría Ver que Tenemos muchísimo potencial Que vienen Cosas muy buenas Para más La reactivación Y pues No solamente Pues ustedes Que nos están apoyando Un montón Un gran equipo De Frontour Que está aquí Aunque están todos jóvenes Pero tienen una experiencia Todos tienen muchísima experiencia En lo que hace O sea que Felicidades Fernando De verdad que me encanta Me encanta Ver esa proyección La pollera Todo Yo veo que no paran Las citas Hoy ¿No? Así es Así es No, no paran Como pueden ver aquí Están todos ocupados La verdad Nuestra Es del gran interés Nuestra gran pollera La exhibición de la pollera Durante todo este evento Ha dado muchísimo Que hablar Lógicamente Parte de nuestra rica cultura Y cuánto no quieren tomarse Foto con ella ¿Verdad? Eso he visto Y además Veo que también Panamá Ha cautivado muchísimo Porque te veo Yo de hecho Ese fila Para poder hacer una entrevista Muchos más Se han entrevistado Y eso favorece muchísimo A nuestro destino Todo lo que se difunda Se comunique Estamos definitivamente Con toda la energía Toda la La intención De que Panamá Siga posicionándose Esa es nuestra labor La labor en conjunto Que estamos haciendo Con el sector privado También Y el sector público Panamá tiene un gran potencial Es un destino auténtico Y de clase mundial Y que definitivamente Como decía anteriormente Tenemos que seguirnos sumando Porque lo que hemos construido En 20 meses Pues El sky is the limit Básicamente dice Y la del cielo es el límite Pero la verdad Que nos sentimos Sumamente orgullosos Del trabajo realizado A la fecha Y vamos a continuar Y vive por más ¿Por qué? En Panamá vive por más Porque en Panamá Se vive por más En Panamá se vive por más Bueno, muchísimas gracias Fernando Muchísimas gracias Sé que tengo que cortar Porque tenemos más Periodistas dando Esperando Para que tú Comuniques De todas estas bondades De este país De este bello país Al cual queremos muchísimo Y bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Y seguimos más Con la cobertura De Meetings Panamá En IBT en América Hasta pronto A todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.